¡Suscríbete al canal! ¡Hay que decepcionarlas! ¡Adelante! ¡Ergidos! ¡Marbilla arriba! Hazlos quedar bien, hijo. Por favor, Jar, con mi carisma y tu mente, no hay problema. Chicas, aquí hay mercancías. ¡Hola, chicas! El buffet especial del amor. ¡Ey! ¡Estoy en preventa! ¡Y tengo descuento! ¡Oh! ¡Si! ¿Te perderás la acción, Zini? ¡Vamos! ¿Ya no te has dado cuenta? ¡Yo soy la acción! ¡No te has dado cuenta! ¡No te has dado cuenta! ¡Ah, descuida, Zini! El año que viene será. Al menos me salve. Las chicas enseguida quieren un árbol más grande. Vaya. Pobre Zini. El clan tendrá un soltero eternamente. No, tenemos dos. No, tenemos dos. No, tenemos dos. No, tenemos dos. Gracias por ver el video.